¿Cuáles son los tres motivos por los cuales el Ayuntamiento de la Faisanera? ¿Cuáles son los tres motivos por los cuales el Ayuntamiento de la Faisanera? ¿Cuáles son los tres motivos por los cuales el Ayuntamiento de la Faisanera? ¿Cuáles son los tres motivos por los cuales el Ayuntamiento de la Faisanera? ¿Cuáles son los tres motivos por los cuales el Ayuntamiento de la Faisanera? ¿Cuáles son los tres motivos por los cuales el Ayuntamiento de la Faisanera? ¿Cuáles son los tres motivos por los cuales el Ayuntamiento de la Faisanera? No solamente incumple en cuanto a la calificación de la propia parcela o dotación de la parcela, sino que también se excede de la edificabilidad permitida. Bueno, pues en el tercer motivo, en la edificabilidad que han computado del propio Palacio de Congresos, no se ha computado la edificabilidad correspondiente a la planta sótano. A pesar de que en el apartado segundo del artículo tal no existe previsión alguna de que indique que las plantas bajorrasantes deben excluirse del cálculo de edificabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!